¿Qué tal? ¿Qué hay? El poli Soy un lavacoches que sale de su casa temprano Con la ilusión de tener la moneda en la mano Cuando te estacionas te pregunto si te lavo el carro Tú dices que no, insisto que sí y me dices no Porque lavo coches aquí en la plaza, tú me desprecias Prefieres llevarlo a un lavado profesional No te has dado cuenta de lo tan limpio que nos dejamos Si te lavo el coche yo te aseguro te gustará Soy un lavacoches que sale de su casa temprano Con la ilusión de tener la moneda en la mano Cuando te estacionas te pregunto si te lavo el carro Tú dices que no, insisto que sí y me dices no Porque lavo coches aquí en la plaza, tú me desprecias Prefieres llevarlo a un lavado profesional Prefieres llevarlo a un lavado profesional No te has dado cuenta de lo tan limpio que nos dejamos Si te lavo el coche yo te aseguro Si te lavo el coche yo te aseguro te gustará Porque lavo coches aquí en la plaza, tú me desprecias Prefieres llevarlo a un lavado profesional No te has dado cuenta de lo tan limpio que nos dejamos Si te lavo el coche yo te aseguro te gustará Música 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 Música